¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡Buenas de mariachi! 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 Y ese aplauso bonito, sí señor Bueno y esto, para que me la saquen a bailar, por favor Ya esté sentada aburrida Sáquenme a bailar con esto, muchachos Aunque no sea vez de mayo, sí señor Sáquenme a bailar con esto, muchachos Bócal de las más de gallo Para cantarle a mi madre No necesito, necesito, necesito Desde una madre que le traigo serenada Traigo el sentido de emoción y canción Mamita linda, por favor, abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Deja decirte que mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi tesoro de esa vida Mamita querida Despiértese Quiero llenar de besos y de flores Como de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor, todos los días Todos los días Quiero llenar de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor, todos los días Mi amor, todos los días Y son rojos como el sol que abolican Yo quiero demostrar Mi amor, todos los días Yo quiero demostrarlos Con cariño En tu pecho Madrecita Y que los rindo con amor En este grandioso día Bueno, bueno, seguimos de hermosas canciones Quiero preguntarte Si tienes una en especial que quieres escuchar En tu pelo, Mujeres Divinas Algo para bailar, Mátalas Es la mujer, me gustas mucho Algo de Ana Gabriel Hechizo La bella bendita, claro que sí Que viva el amor, sí señor Suéltalo, maizado Y esto dice, así ¿Cómo dice? Que faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía Y hoy no se está apareciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Aguantan lo que sentimos Y pasó yo, ser la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos ¿Cómo dicen todos? Bésame así despacito Y alargamos el destino Tú es este amor Tú es este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Ustedes, ¿no? Tiene la bella Tiene la bella En el camino Y por el amor Y ese aplauso bonito Sí señor Y caminan la mano Bésame así despacito Bésame así despacito Y ese aplauso nos escucha para Dennis y señores Bueno, seguimos en la canción Vamos con el homenaje del mariachi Si gustas puedes tomar asiento, claro que sí Y en su título, sabes, una cosa Sabes una cosa Dejo algo que me siento Y no sé cómo me gusta de mi vida Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Mi verso, mi voz rosa Y saco una rosa Que lo pueda yo decir Sabes una cosa No encuentro las palabras Que me gusta de mi corazón Se puso hasta el par Y sabes una cosa Quiero una rosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por acá Y viene con el caballero del salso Benjo en el vestitulo Y acá la publicidad te acompaña por favor Y el público con las palmas de arriba ¡Cham chan 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 chan! Y dice Bunga, stretch por arriba Palmas, 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 palmas Siempre hay una fiesta, este rucho y por el rucho Llega en la paiceta, este rucho y un serrucho, serrucho, serrucho y un serrucho, 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 serrucho Y un serrucho y un serrucho, 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 serrucho ¡A ver yo soy su carmitero! Yo soy su carmitero Ahora se van a dibujar de ladrillo del mariachi Y vamos a hacer el zapateo ¿Listo? Con las palmas arriba ¡Chap, cha, cha! ¡Mariachi! ¡Jovenín de Colombia! ¡Va! ¡Eso! Mariachi Y en mis días y en mi noche yo me doy la mano me despierto y en mis sueños de contempla y te digo... ¿Qué dice el jurito? ¡Ay, dos! ¡Denis! Un aplauso para ella, un aplauso para su chiquito. Gracias, sí, señor. ¡Qué bonito! Cuarto aplauso para los escuches, sí, señor. Bueno, Dennis, queremos ofrecerte otra canción que quieras escuchar. A ver, tenemos de pronto 200 compas, adicta el dolor, me gustas mucho, tenemos Mátalas, Es la Mujer, caray, me sacaron del tenampa, la ley del monte, mix de Selena Quintanilla, como la flor, o sea, una vez... El tenampa, claro. Bueno, para que la saquen a bailar, paisanos, pero que sí, suéltale, bonito. Y vamos a ver esto hoy en especial, no olviden seguirnos en redes sociales, a ver quién tiene el Instagram, alzala, 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 a ver, Instagram, Facebook, ¿qué? ¿Todo cierto? Bueno, nos pueden seguir como Mariachi, juvenil de Colombia, pueden dejar un buen comentario, etiquetarnos de fotos, de videos, y bueno, recomendar este show a todos sus familiares, a todos sus amigos. Bueno, vamos con esto. El tenampa dice así, y a bailar, sí, señor. ¡Suéltalo, bonito! ¡Suéltalo, bonito! ¡Suéltalo, bonito! ¡Suéltalo, bonito! ¡Suéltalo, bonito! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, bonito! 520, 30 bombas y las canciones te recuerdan tus amores y ese aplauso fuerte bueno, Denise, ha sido un gran placer acompañarte, así nos despedimos y bueno, a todos que sean muy felices hasta la próxima oportunidad chao, chao, gracias